Muy buenas, soy Pablo Villa, bueno, llevo practicando atletismo muchos años, llevo federado 11 años, también llevo un montón de años practicando trail running, cerca de 12 temporadas, y nada, este año tenemos una novedad en la Real Federación Española del Atletismo, van a sacar la opción de que nos podamos federar en trail y disfrutar tanto del trail running como del atletismo. Pues nada, simplemente animaros a todos a que os saquéis la licencia, yo lo voy a hacer y nada, a disfrutar del trail y del atletismo. Venga, un saludo.